El Flacalco Suites está situado en Cala Ratjada, a 200 metros de la playa de Cala Agulla, y ofrece habitaciones bien equipadas y apartamentos con balcón y piscina al aire libre. El Flacalco presenta una decoración atractiva y dispone de alojamientos amplios. Las habitaciones incluyen televisión vía satélite y caja fuerte, mientras que los apartamentos tienen una zona de estar y una cocina con nevera, fogones y horno. El restaurante del Flacalco prepara platos de tipo buffet para el desayuno y la cena. Los huéspedes también pueden disfrutar de bebidas en el bar del hotel. El hotel cuenta con terraza junto a la piscina con tumbonas y sombrillas y se encuentra a poca distancia a pie de unas pistas de trenes. El Flacalco está a solo 5 minutos a pie del puerto deportivo de Cala Ratjada, donde hay muchos bares y restaurantes, y a una hora en coche de Puerto Poyenza y Alcubia. El personal puede organizar el alquiler de coches, así como excursiones por la isla. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.